Y damos la bienvenida a Miguel Ángel Verdusco Figaredo, el exgerente de destilados mexicanos de Baja Wines. Bienvenido, ¿cómo están? Muy buenas tardes, andamos de antojo. Sí, muchas gracias Magdalena, ¿cómo estás? Mucho gusto, sí. Bueno, destilados en general, manejamos en Baja Wines destilados de diferentes categorías. Principalmente mexicanos, nos gusta la parte de enaltecer el tema de los productos mexicanos. Y también, bueno, tenemos vinos, cerveza, sake y diferentes productos. En general, bebidas alcohólicas. Baja Wines ha sido una de las compañías que más ha crecido en los últimos años porque sin duda mercadológicamente ha podido tener la selección que ha convertido a restaurantes, bares, hoteles, con las exigencias, ¿no? De paladares verdaderamente sofisticados y tiene una extensa gama de vinos, licores y como bien dice, destilados mexicanos. ¿Los destilados mexicanos qué son? ¿Los aguardientes, los tequilas? Pues, digo, hay destilados de diferentes categorías. A lo largo de México puedes encontrar muy buenos mezcales, tequilas específicos sobre la región tequila, sotoles, raicillas, licores en específico, el licor de naranja que es muy común y muy usado aquí en la región, el tema del triple sec para margaritas, etc. Este, igual, whiskeys mexicanos, ¿ok? No, adelante, adelante. Es, pues en sí toda esa parte de licores destilados, rones, hay rones mexicanos, hay ginebras, whiskeys, tequilas, mezcales, sotoles. Pues sí, la verdad es que es muy extenso el territorio y nos da oportunidad de desarrollar diferentes categorías y con eso mismo paladares, ¿no? Porque también son introducciones de productos nuevos en la región. Este, y pues básicamente eso, la parte de destilados, igual como mencionaba, licores, cervezas artesanales y vinos de la parte del mundo. Justo, si sabes más de estas cosas. Gracias. Gracias. ¿Cuál dirías que es tu producto líder? ¿Qué es lo que más manejas? El producto que más se vende actualmente, bueno, es tequila, principalmente por el consumo que hay, no es mucho americano, en tema de hotelería y centros de consumo. La margarita sería el trago más vendido a nivel local. Este, de ahí en fuera, pues está la mezcalita, que es una variación de la margarita con mezcal, pero sí, predomina esa parte, ¿no? Tequila, mezcal, y en ese orden, yo creo que de lo que menos se consumiría aquí por tema regional, whisky, sería un poquito más, más limitado su consumo, pero hay mucha, mucha oportunidad para todas las categorías. Y viene muy fuerte el tema de lo mexicano, el sotol, la raicilla, que son destilados, pues, no más recientes porque son ancestrales, son ya de hace muchos años, pero que están teniendo mucho mayor difusión, ¿no? Son otros agaves, ¿no? Son otros... En el caso del sotol, no es precisamente un agave, sino una esparragacia, es más prima del espárrago y de la cebolla, es un... en el desierto de Chihuahua, Durango y Torreón, este, y sí son notas bien, bien diferentes. Y la raicilla, sí es más de Jalisco, Nayarit, también son notas, notas bien diferentes al tema, o sea, no tiene notas ahumadas, como por ejemplo el mezcal, pero sí, pues es una oportunidad de conocer otro tipo de productos. Qué interesante. Y sobre todo, el sotol y la raicilla y todo, y los mezcales, pues el grado de alcohol también va por arriba de los 40 grados, ¿no? Sí, 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 correcto, va de 40 a 50, de 35 a 50 grados, más o menos es la graduación promedio. Y en el caso específico, ahorita que lo mencionas, los tequilas, para tener acceso a Estados Unidos, tienen que ser arriba de 40 grados. Entonces, aquí que de alguna manera se atiende ese perfil o ese mercado, pues hay que ofrecer este producto que pueda tener presencia allá en algún momento, ¿no? Miguel Ángel, el teléfono donde nos pudiéramos contactar con Baja Wines para, ya sea para las catas, porque pues si tiene que tomar decisiones, si tiene un centro de alimentos y bebidas que quiera conocer... Sí, claro, te paso por aquí mi número. Es 624-157-2701. 624-157-2701. 27-0-1. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y ese antojo de media semana. Sí. Pues igual, si me dicen qué les gusta tomar por ahí, le hacemos llegar un detallito de parte de Baja Wines. Ay, qué gentil, caballero. Y un saludo muy grande y con cariño a Héctor Zúñiga. Claro que sí, de tu parte. Al pendiente y al pendiente de todos, porque pues están en el gusto de hacer feliz al destino turístico. Sí, 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 la verdad es un gran equipo de expertos aquí en sus áreas y está muy padre formar parte de este equipo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Bergusco Figaredo. Muchas gracias a ustedes. Gerente de Destilados de Baja Wines. Muchísimas gracias a ustedes.